Muy bien, invasión a América, muy bien, ahí estamos observando aquí a Cristóbal Colón, su verdadero nombre es llamado Cristóforo Colombo Fontana Rosa, correcto, su papá era Doménico Colombo y su mamá era Susana Fontana Rosa, correcto, y ese es su verdadero nombre de Cristóbal Colón, correcto, entonces, ¿cuáles son los antecedentes para la invasión a América? A este nuevo mundo, a este nuevo continente, los antecedentes van a ser muy bien la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en el año 1453, donde que los turcos no dejaron pasar a los portugueses o a los españoles por el mar Mediterráneo, en esta parte, ellos ingresaban por el mar Mediterráneo y era más fácil para poder ingresar hacia las Indias para de repente obtener las famosas especias, como por ejemplo, la famosa vainilla, clavo de olor, canela, pimienta y así sucesivamente para el comercio. Doménico, ¿ya? Muy bien, y por lo tanto, muy bien, ahí está, ¿qué pasa después de la toma de Constantinopla? Se cerró este puerto, ya no pueden ingresar por el mar Mediterráneo, entonces, buscaron los portugueses nuevas rutas, ¿no? Nuevas rutas por donde ahora tienen que ingresar a este lugar. Para poder este lugar es complicado, entonces, tienen que bordear todo el oeste del continente africano y para eso, pues, es un poco más peligroso navegar todo el contorno del Atlántico para llegar, ¿no? Hacia al sur de África y de esa manera ingresar al Océano Índico y llegar a este lugar. Entonces, eso es uno de los antecedentes. Otro, en esos tiempos, falta de alimentos y epidemias que hubo, pues, en Europa, ¿no? Acá, por ejemplo, las famosas epidemias, las plagas, pandemias, como la peste bubónica y algunas enfermedades. Y también la crisis del feudalismo, ¿no? Y el auge del mercantilismo, lo que es el dinero, y también los avances científicos y tecnológicos. ¿Cuáles son los avances científicos? Que ellos van a inventar lo que es la imprenta, el papel, la brújula, y así la pólvora, y así sucesivamente, ¿no? Esas son las grandes embarcaciones que ellos van a tener. Muy bien, entonces, pasamos desde los antecedentes a la invasión a América, que van a ser los viajes de este personaje llamado Cristóbal Colón. ¿Cuántos viajes lo va a realizar? Cuatro viajes. En el primer viaje, muy bien, va a realizar de 1492 a 1493, ¿no? Todo en este lugar de color medio mostacita es el primer viaje. Muy bien, viene a las pequeñas antillas, de ahí va a fundar, pues, la primera ciudad, que es el famoso llamado El Salvador, ¿no? Iguanaí, que es de las famosas ahí, había, pues, cantidad de tiguanas. ¿Qué más? En el segundo viaje es el color rojito. Muy bien, también viene hacia las antillas, mayores antillas, y a las pequeñas antillas, 1493 y 1496. De ahí, el tercer viaje del color moradito, muy bien. En el tercer viaje llega, ¿a dónde? A las costas de Venezuela, por ejemplo, a la boca del río Orinoco. Mira, ven, el tercer viaje llega, pues, a pisar el territorio de tierra firme, que le denominan, pues, al sur del continente americano. Esta es América del sur, esta es Venezuela. De ahí se va, ¿hacia dónde? Hacia Centroamérica, y nuevamente retorna, ¿a dónde? A España. Y el cuarto viaje, para realizarles color verdecito, muy bien, se viene a Centroamérica, ¿no? Viene, por ejemplo, a Honduras, viene a Panamá, a Costa Rica, y así sucesivamente, y nuevamente se regresa a España, pero ya en este lugar, si termina su viaje en 1504, dos años más tarde, muere el pobre, sin saber que había, pues, llegado a este nuevo continente. Él murió sabiendo y pensando que él había llegado a las tierras indias, ¿no? De Japón, de, por ejemplo, de China, etcétera, ¿no? Porque él se había, pues, obsesionado con el territorio del O, del Oriente. Entonces, empieza aquí la señorita Doménica. Muy bien, Doménica, empieza a leer. El hombre capaz de reunir... El hombre capaz de reunir barcos, arte de navegación y hasta el entusiasmo de un estado, fue Cristóbal Colón. Su primer proyecto de ir a la India por una nueva ruta, data de 1480, Él mismo presentó al monarca portugués, Juan III, hacia 1483, pero este rey consideró el proyecto como inevitable. Junto a su hijo Diego, Colón fue a España a presentar su proyecto. Entró en contacto con la corte en Córdoba y tuvo su primera entrevista con los reyes católicos en Alcalá de Henares, el 20 de enero de 1486. Y una vez defendió su proyecto con tal convicción que los reyes decidieron pasándolo a estudio de la junta de sabios, letrados y marineros. En un primer momento fue rechazado, pero después de muchos altibajos en la discusión del proyecto y de haber logrado la expulsión de los moros, los reyes cambiaron de opinión y decidieron aprobar el proyecto pese a todo. El proyecto costó dos millones de maravedíes, de los que Colón puso medio millón, que consiguió con la colaboración de sus amigos y pidiendo prestado de las rentas de la Santa Hermandad, de las que era tesorero. Muchas gracias, muy bien. Esa es prácticamente la vida de quien dé del proyecto que va a presentar Cristóbal Colón. Hasta hoy en día no se sabe en sí, él era de Italia o de España o de Portugal, no se sabe cuál es el origen, porque sus padres no se sabe en sí realmente de dónde fue. Pero dicen Genova, ¿por qué no? Genova, ¿dónde está? En Italia, muy bien. Entonces su idea era viajar, ¿dónde? Hacia la India, muy bien. Entonces por eso su proyecto primero presenta a quién? Al rey de Portugal. Pero el rey de Portugal lo rechazó. Entonces se fue a España y se presentó ante la reina Isabel de Castilla. ¿Ve? Porque su esposo no estaba tan conforme, o sea, el rey no estaba tan conforme. Y por lo tanto entonces se entrevista con la reina y la reina pues le da, ¿no? Por ejemplo, un luz verde, como se dice, para que pudieran pues observar este proyecto y de esta manera para que le den un permiso, porque si es un permiso de los reyes católicos, él no podía navegar las aguas del Atlántico, ¿no? Y por lo tanto de esta manera pues la reina ofrece ¿cuánto? Muy bien. Ofrece, por ejemplo, dos millones de maravillas, ¿no? Y él pone medio millón. Entonces dos millones y medio. Con eso empieza a qué cosa a obtener las embarcaciones, tripulaciones y así sucesivamente juntar a las personas. Pero en estas embarcaciones no vienen personas pues de alto, ¿no? De dermando, ¿no? Almirantes, ¿no? Marineros, ¿no? Simplemente vienen personas de mal vivir, personas exquisitarios, ¿no? Que habían salido de la cárcel, que hombres que no tenían trabajo. Como él dijo muy bien, vamos a ir a esas tierras que son muy ricas y cuando vamos a llegar nosotros pues vamos a volvernos multimillonarios. Por eso ellos van a aventurarse. Entonces vamos a ver los viajes. ¿Cuántos viajes son? Cuatro viajes, ¿me ve? Entonces empezamos con el primero, por ejemplo, el famoso tratado, ¿no? Muy bien, el proyecto portugués. Tenemos lo que es el proyecto portugués que fue, por ejemplo, rechazado por el rey de Portugal, ¿no? Pero antes de los proyectos portugueses que ellos se acuerdan que había esta acá, Constantinopla, había cerrado. Entonces los portugueses también, ellos, buscan las nuevas rutas. Entonces salen de Portugal y se vienen hacia donde? Todo el contorno del continente africano. Llegan acá en este famoso estrecho del Cabo de Buena Esperanza y se van por todo el contorno y llegan hacia la ida. Esto era la meta de Cristóbal Colón. Y por lo tanto, ¿cuándo se realizó estos proyectos portugueses? En el año 1415. ¿Quiénes vienen? Bartolomé Díaz, Vasco de Agama, Pedro Álvarez de Cabral, ¿no? Que llegan pues a este este ritonio. En cambio, los españoles, ¿no? Por ejemplo, cuando salen, después, más tarde, en 1492, Cristóbal Colón obtiene el permiso de la reina de Castilla y finalmente, pues, va a venir de España. Él no sale de Portugal, sino él sale de acá, de España, de este lugar. Pero en vez de venir hacia el sur, se va hacia el oeste porque en esos tiempos, el viento, los vientos alicios, ¿no? Su embarcación lo empujó hacia el otro, hacia el otro lado. Ahí están sus embarcaciones. Entonces, para que le den permiso, se tiene que dar la famosa capitulación de Santa, de Santa Fe. En esta capitulación de Santa Fe, que Cristóbal Colón va a firmar con los reyes católicos para que se dé un permiso. Entonces, aquí está firmando, ¿no? Cristóbal Colón, ahí está Cristóbal Colón. Tiene que firmar con la reina, con los reyes católicos para que se dé el permiso. ¿Y cuáles son los deberes? ¿Nicolás? Sí, Miss. Una vez aprobado... Una vez aprobado el proyecto, se procedió a la firma entre Colón y los reyes católicos de un documento llamado Capitulación de Santa Fe, 17 de abril de 1492. Se concedió a Colón los títulos de Almirante Mayor del Mar, Océano, Virrey y Gobernador General de las Tierras, que descubrieran. Además, el derecho de la terna, presentación de tres nombres, en los nombramientos de los regidores, y el décimo o diez por ciento de todas las riquezas que encontraran. Muy bien, excelente. Entonces, ahí está. El proyecto se aprobó, se firmó, entonces se dio el permiso para que él pudiera, pues, explorar las aguas del Atlántico y venir hacia la India. ¿Quién lo financió? Lo financió los reyes católicos. Una parte y una pequeña parte pone, pues, para poder llegar hacia la India, Cristóbal Colón. Los títulos que él va a recibir fue el de Almirante, de Virrey, de todas las islas que él pudiera, pues, encontrar, ¿no? Y tenía también toda la facultad de ejercer justicia, ¿no? En los pleitos que de repente se podían dar en el índole comercial. También tenía el derecho de percibir el cuánto, el diez por ciento de todas las riquezas que pudiera encontrarse durante su expedición. Esto es la famosa, la capitulación de Santa, Santa Fe. ¿Cuándo se afirma? El diecisiete de abril de mil novecientos, de mil cuatrocientos noventa y noventa y dos. Entonces, ahora sí nos pasamos con los viajes, porque ya hay permiso para los viajes. Ahí está. Los viajes de Cristóbal Colón. Muy bien. ¿Cuándo lo realizan? Muy bien. En el año cuatrocientos noventa y noventa y dos. Muy bien. ¿Hasta cuándo terminará? Pues aproximadamente en el año mil cuatrocientos, ¿no? No, mil quinientos. Mil quinientos cuatro va a terminar. Es el cuarto, cuarto viaje. Pues si ustedes observan, acá está España, al costadito está Portugal. Esta es España. Muy bien. Ahí está la capitulación de Santa Fe. Ahí está el permiso de navegación. ¿Para quién? Para Cristóbal Colón. ¿Correcto? Y de ahí, en el primer viaje, ahí está el puerto de Palo, sale. Muy bien. Viene a la isla de Salvador. En el segundo viaje, viene, pues, ¿no? Del puerto de Cádiz también. En el tercer viaje, del puerto de San Lujar de Barrameda. Y en el cuarto del puerto de Cádiz. Ahí están los lugares que él lo va, ¿no? De repente, llegar y finalmente va colocando, va cambiando los nombres. Acuérdense que en el tercer viaje, llega hacia América del Sur. Acá está el río Orinoco. Este es el río Orinoco, ¿ya? Muy bien. Ahí está Cristóbal Colón. Primer viaje de Colón. Muy bien. Ahí están, miran. Las Islas Canarias, el Cabo Verde. Y así sucesivamente va a recorrer todo el océano Atlántico y el Mar Caribe. Este es el Caribe y todo este es el Atlántico. Muy bien. Empezamos. Muy bien. Samir. Empieza. Dirigido por Cristóbal Colón, a quien se le plegaron los conocidos navegantes Francisco, Vicente y Martín Alonso, Pinzón y Juan de la Cosa, el gran viaje se inició desde el puerto de Palos de Mogur. En medio de entusiasmo y escepticismo sobre su resultado, el 13 de agosto de 1492, por la madrugada, se arparon los carabelas, con cerca de 120 tripulantes, mayormente presidiarios y aventureros. Luego de abastecerse de agua y bituallas en las Islas Canarias, se adentraron en el mar tenebroso de las célebres. Carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿se acuerdan cuál va? El primer viaje va a ser dirigido, ¿por qué? Por Cristóbal Colón, que viene en Santa María. La Niña y la Pinta, que son navíos, porque la carabelas solamente es Santa María, los otros son navíos, ¿bien? Y por lo tanto, los hermanos Pinzón. Finalmente, reclutan todo, porque ya tienen los, por ejemplo, los viáticos o los provisiones que ellos van a tener. Entonces, en las Islas Canarias, ellos se abastecen de todo. Entonces, en la madrugada, empiezan a salir, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues, hacia, ¿no? Los lugares que ellos quieren llegar, hacia la India, supuestamente. Todo en estas embarcaciones, ¿quiénes vienen? Vienen personas, mayormente presidiarios, o sea, personas que estaban encarcelados, ¿no? O sea, que estaban encarcelados, le dijeron, oye, necesitamos gente, que nos vamos a volver millonarios, y todos empiezan a subir a la embarcación y algunos aventureros que viven, ¿correcto? Y finalmente, ¿qué va a pasar? Porque ya está en el océano Atlántico. A ver, continúa Samir. Samir. La travesía fue un accidente con vicisitudes. Para mantener la calma, el mirante Colón tuvo que recurrir a diversas ardides, como el de ocultar la brújula con la desviación magnética y mostrar un juego de libros apoclifos para evitar los motines a bordo. No obstante, no pudo conseguir calmarlos y los tripulantes amenazaron de muerte a Colón y a los suyos. Si no encontraban pronto las islas, sin embargo, el 12 de octubre de 1492, el vigía de la niña, Rodrigo Bejermo de Triana, anunció tierra. Muy bien, entonces, muy bien. ¿Qué había pasado cuando estaban ellos en las aguas del océano Atlántico, no? Y finalmente, Cristóbal Colón, ¿qué hizo? Escondió la brújula porque no se sabía a dónde se estaban dirigiendo. Algunos seguían por la estrella polar, como se dice. Y finalmente, pues, la gente estaban amontinados, estaban desesperados porque tenían sed, tenían hambre, etcétera, frío, y por lo tanto no sabían cómo estaban en el medio. Imagínense que ustedes están en el medio del océano, ni siquiera en el mar, en el medio del océano. No saben hacia dónde dirigirse. Y por lo tanto, pues, querían, ¿qué cosa? La cabeza de Cristóbal Colón, porque ya habían amenazado de muerte a Cristóbal Colón y a los que estaban acompañando. Pero como un milagro, había, pues, uno de los, por ejemplo, de las embarcaciones de la niña, que ella estaba, pues, que había salido para poder observar Rodrigo de Bermejo, más conocido como Rodrigo de Triana. Y finalmente ve una isla y empieza a gritar tierra, tierra. Y todo el mundo y felices y contentos porque por fin habían, ¿no?, zarpar en un lugar. Continúa Samir. Se trataba de la isla de Guanajani, bautizada por Colón como Salvador. Hoy, isla Huacheng, parógicamente en poder de Inglaterra, correspondiente a la isla Bahamas. Luego recorrieron las costas de Cuba, a la que llamaron Juana, y la isla de Haití, Santo Domingo, bautizada como la Española, donde encayó la Santa María. En estos lugares comenzó el dominio español. En forma violenta, la Santa María encayó en un banco de arena y al día siguiente Colón ordenó construir los restos de la embarcación. El fortín Navidad, donde decidió dejar 39 hombres que no podía llevar consigo de regreso a España. Colón creyó que había llegado a la India, por ello, los habitantes de los nuevos territorios fueron llamados indios. Muy bien, excelente. Entonces, muy bien, estaban felices y contentos. La isla que ellos habían visto era la isla, ¿no?, el famoso Guanahí. Muy bien, o Guanahí también, ¿no? ¿Por qué? Porque había bastante iguanas en ese lugar. Entonces, no colocaron Guanahí, sino simplemente lo bautizaron como San Salvador, ¿no? Porque estuvieron, pues, a salvo en ese lugar. Se encontraron con los nativos, pero en ese lugar se malogra la embarcación de Cristóbal Colón, ¿no? Se malogra totalmente. Entonces, con los restos de esta embarcación, ellos hacen como una especie de una casita. Entonces, le denominan el fortín de Navidad, porque era en diciembre, ¿no? El fortín de Navidad. Deja cuántos hombres, 39 hombres a cargo, porque no podía llevarlo, porque la niña, la embarcación de la niña era muy pequeña. Entonces, no pudo llevar y dejarlo. Y cuando él va a regresar, finalmente, pues, los nativos se habían enfrentado y lo van a matar a todos estos hombres que había dejado Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal Colón, como eran hombres conflictivos, ¿no? Y por lo tanto, pues, también empezaron, pues, a ultrajar a las mujeres nativas de este, de esta isla, de este lugar, ¿no? De los lugares que ellos iban, ¿no? Como la isla de Cuba, la isla de Haití, y así sucesivamente. A ver, vamos al... Terminamos con el primer viaje. O sea, el primer viaje, ¿cuál es el más resaltante? Es que llegaron a una isla. O sea, que le denominaron San Salva, San Salvador. De ahí dejaron que cosa 39 hombres formaron el famoso alfortín de Navidad. A ver, ¿qué pasó en el segundo viaje? Ahí está el segundo viaje. Bien, sale de acá, de este lugar de España, y por lo tanto, se viene el asno, de las islas Madera, las islas Canarias, rumbo a todo lo que la isla es, ¿no? San Salvador, y así sucesivamente. A ver, ¿qué pasa en el segundo viaje? Ahí está. El itinerario es el Cádiz. ¿De dónde sale? Del puerto de Cádiz. De ahí viene a las pequeñas Antillas. De ahí se viene Puerto Rico. De ahí se viene Haití, ¿no? Haití le denominan la española. Muy bien. Cuba, le denominan Juana, en honor a su hija de los reyes católicos. De ahí se viene a Jamaica, y le nombra como Santiago. Y ya están los lugares que ellos van a ingresar. Empieza Alvarado Edwin Fabricio. El objetivo de este viaje... El objetivo de este viaje era la colonización de las nuevas tierras y en sus embarcaciones llevaba animales, instrumentos de labranza, semillas, etcétera. Colón partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 al mando de 17 barcos y 1.200 hombres. El 18 desembarcó en Boriquén o Boriquén que llamó San Juan y que hoy es Puerto Rico. El 27 de noviembre de 1493 arribó al lugar del portín Navidad sin encontrar a alguien con vida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que había pasado cuando él sale de España nuevamente en 1493? ¿Qué había pasado? En el lugar que había dejado a los tripulantes ya no estaban con vida porque había, pues, ¿no? Enfrentamiento entre los nativos de este lugar, de este famoso portín. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ahí está. Dice que en este viaje van a encontrar el portín de Navidad totalmente destruido, ¿no? De lo que ellos habían hecho como una especie de una casita para refugiarse, todas las personas que estaban ahí estaban muertos. Entonces, va a ser como una represalia aquí en Cristóbal Colón para poder, pues, ¿no? Cobrar venganza de lo que quienes habían, pues, matado a sus compañeros. ¿Correcto? En el segundo viaje, mira, ¿cuántas personas ya va? Ya son 1.200 hombres más. ¿Cuántas embarcaciones más? 17 embarcaciones más. O sea, más cantidad de personas porque ya sabe que ellos tenían la idea de que ellos estaban en la India, ¿no? Porque Cristóbal Colón seguía diciendo que estaba en la India. Muy bien, que a los reyes le ha dicho he llegado hacia la India, mira que he encontrado estas cosas, pero en la India había, pues, especias de carísimas que eran la pimienta, ¿no? La canela, etcétera. No había, en estos lugares había otras cosas. A ver, continuamos con el segundo viaje. Dice que Cristóbal Colón procedió entonces fundar la primera colonia que era la famosa Espa Española, ¿no? La española que sería llamada la reina Isabel, considerando como la primera ciudad española en el nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, este sitio era totalmente insalubre, pero tenían condiciones defensivas, como habían traído algunas semillas, labranzas, para poder, de repente, cultivar en estos lugares. Estos son los nativos, mira, estos son los nativos y estos son los tripulantes de quién? De Cristóbal Colón, ¿no? Personas de repente de mal vivir y así sucesivamente que se van a posicionarse en estos lugares. Muy bien, el tercer viaje, muy bien, el tercer viaje. Para hacer el tercer viaje voy a generar otro línea, chicos. Pero antes, para generarme, levanten la manito los estudiantes que ingresaron durante la clase. Durante la clase, muy bien. No, Daira ya estaba, ¿sí? A ver, ¿sí? ¿Quién ingresó último? Cuando ya estaba la clase dada, a ver, José Alonso Benítez, sí, mira, Benítez. Benítez, levanta la manito, ¿quién más? Vilches Vidaos ingresó, por si acaso. No, es el único, ¿no? Corrales no ingresó, Cruzado tampoco ingresó. Espichán menos, Inga, perdón, este, Macedo tampoco ingresó. Son los únicos que han ingresado y Sionara, Sandoval, Cortés, Piara, Sónico, no ingresó, ¿no? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a generar otro línea. ¿Ya? ¿Ya?